No te voy a escuchar el diálogo No te voy a escuchar el diálogo, pero te hago un primer y se me va a poner plana Acción ¿Cómo es esto? Es una guitarra Ah, es una guitarra Ah, es una guitarra Si, falta la otra guitarra, cuando lo logres No, la vas a estar bárbaro No te voy a escuchar el diálogo